¡Suscríbete al canal! 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 y si puedes hacer un video de activo donde puedes hacer algo que puedes hacer favorita luego puedes hacer call settings, quality settings, privacy settings y puedes hacer 4 millones de millones de millones donde puedes hacer contact, message, call history image, video, file manager keypad lock y luego el shortcut aquí puedes hacer un video RESTART FACTORI Lênter kiri eTA hospitalized la técnica la pas la es la cámara entonces luego el 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 subculture sucesor si sucesor con sucesor 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 con y en la opción no hay entonces en el precio de 26 en el precio de la v3 con la batería 3940 mh con 2.8 enz con la big screen si te guste si te guste like, share, suscríbete y click on the bell icon y recuerda ¡Gracias!